La gran feria del mercado de pulgas, el Inca, recordándoles que estamos ubicados en la calle 6 de diciembre y Siris. Abrimos sábado y domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si de pronto son aficionados a coleccionar figuritas, este es el lugar indicado. Desde las cosas más baratas hasta artículos coleccionables. Amigos míos, el día de hoy vamos a explorar el mercado de pulgas del Inca, así que, ¡acompáñame! ¿Dices que el sur tiene el mercado de las cuadras, el norte tiene? El mercado de pulgas en el Inca. Y puedes venir a visitar desde las 6 de la mañana en adelante hasta las 4 o 5 de la tarde que están por aquí. Y vuelvo y les repito, puedes encontrar cosas muy interesantes en este lugar. Todo es muy económico, la verdad, muy económico. Precios que literal, si es que en las casas te ofrecen con el 50%, acá le encuentras hasta por menos. Y son cosas muy interesantes, muy curiosas, muy bonitas, innovadoras, nuevas sobre todo. Y vale la pena venir a darte una vuelta. Señor, el triple hoja, 12 rollos por 5 dólares, que se acabe el triple hoja, ropita americana para toda la familia, solo americana. Yo vendo aquí en el mercado de pulgas del Inca. Vendo ropita americana, tengo de niño, de niña, aquí tengo para mujer, aquí tengo de hombre, camisitas. Al frente tengo mi puestito que es solo ropita exclusiva de bebé. Aquí tengo lo que es papel higiénico a mitad de precio de lo que vende el supermercado. ¿Cuánto está el...? Por lo general, solamente los 4 rollos Super Maxi tiene 3,17. Santa María tiene 3,70. Para poner los precios, nosotros tratamos de abarazar costos. Entonces yo le estoy dando los 12 rollos, que normalmente cuestan 9,42 en 5 dólares. Es una promoción buenísima. Claro. Por el momento he sacado pañales. Igual está como 23 y pico, yo doy a 10. Haggis. ¿Y cuántos pañales vienen ahí? 46. 46 por 10 dólares. Yo lo que más tengo son lo que es embutidos, queso mozzarella, 2 kilos y medio, 8 dólares. ¿De pronto algún número donde puedan contactarse con usted? 097-89-63-728. Mónica Ceballos a la orden. ¿Sea para comprarle o sea para que quieran vender? Para encantada, yo les visito la casa, dependiendo la ubicación. Yo voy al domicilio, vemos lo que ustedes tienen, si estamos de acuerdo en el precio, el pago lo hago ese momento en efectivo. Muchísimas gracias, señorita. A la orden. Tenga un buen día, hasta luego. Miren, aquí pueden encontrar, ¿qué más quieren? Papel higiénico baratísimo, tienen ropa, ropa solamente para niños. Así que si no vienen y no visitan este mercado es porque no son. Y miren, ¿cuál es la diferencia entre el mercado de pulgas que pudimos ver al sur y al del norte? La del norte, si es que me lo preguntan a mí, muy buena, ¿por qué? Porque si tú que estás viendo este video tienes cosas que vender, tienes ropa, artículos de colección, lo que tú quieras, enseres, lo que tú tengas en tu casa y ya no los uses, puedes venir acá a la feria del Inca, mira. Y por solamente 20 dólares que te alquilan el puesto, te dan la carpa, tú puedes venir a este lugar de acá y puedes vender todas tus cosas que tengas. Y algo muy interesante es que cuentan con cámaras de seguridad, guardias de seguridad. Por lo general, cada momento vienen policías acá a estar realizando operativos y constatar que aquí para nada se están vendiendo ni artículos robados, ni se promueve la cachinería, ni nada de eso. Así que, ¿qué esperas para venir? Si es que obviamente quieres vender cosas acá, puedes venir a la madrugada a 6 de la mañana, tienes tu puesto y un dato muy interesante, la verdad. ¿Qué precio sale esto, señorito? 50, ay, qué bueno. Gracias. Ay, miren, ya está una televisióncita. Esa es muy buena cuando no tienes ninguna tele. Y miren, 50 dólares, eso que por lo general en otro lado puede estar nuevo en unos 80, 100 dólares. Bueno, qué gusto, estamos aquí en vivo en la mejor feria de Quito, el mercado de cuidas del Inca. Es una venta de garage, si usted desea, tiene cositas de su casa que usted no utiliza, no vende y usted quiere vender, por favor, venga acá, le invitamos. Tiene que venir a las 6 de la mañana, trae sus cositas, es una venta de garage. Tenemos clientela, como quien dice, al minuto 300 a 500 personas, cada 10 o cada 15 minutos. Así que le esperamos, por favor, venga, le atendemos con mucho gusto. Mi nombre es Israel, tenemos un equipo de seguridad, tenemos un equipo también de administración. Entonces usted está con todas las medidas de bioseguridad. Contamos con cámaras también, todo el tiempo, en la noche, en el día. Así que nuestra clientela puede venir segura, contenta y va a encontrar gran variedad de mercadería. Tenemos carritos de colección, juguetes, peluches, en eso, gran variedad. Le invitamos, le invitamos. Qué gusto, mi señor, ha sido un gusto, muchas gracias y estamos para servirles. Miren esa televisióncita, está muy bonita. ¿A qué precio está esa tele? Miren, si ven, esa tele de ahí está en 20 dólares. Pueden tranquilamente venir a adquirir. Está súper buena, la verdad. Es considerado antigüedad. Y obviamente es considerado antigüedad. Y miren, zapatos totalmente nuevos. Un poquito de uso, segunda mano. Puedes encontrarlos aquí, puedes venir a comprar. Son súper económicos. Entonces, todo aquí es muy barato, la verdad. Muy barato. Incluso tienes hasta CD's. Lo que me llamó bastante la atención también es que tienen un sistema de bioseguridad muy bueno al momento de ingresar. Siempre te están pidiendo que estés con la mascarilla. De igual manera, tienes en la entrada para que te mida la temperatura, para que te desinfecten. Y puedes entrar sin ningún problema acá. Miren, esta parte de acá es la entrada principal. Y todo lo que ustedes pueden observar ahí son las hileras de puestos. En esa partecita de acá, en lo blanco, este es el patio de comidas que ya lo vamos a ir a visitar. Y en todo este lugar de acá se vende artículos de segunda mano, de primera mano. Pero algo que me pude precatar es que aquí todo es nuevo. Y lo más bacano es que todo está con el 50% de descuento que por lo general encontrarías en cualquier otro lugar. Cuadernos hace rato lo estaban vendiendo allá, cuatro cuadernos por un dólar. Y son cuadernos de 100 hojas y grandes. Así que aprovecha el tiempo de clase y se ven a comprar acá. Un rato muy importante es que desde la próxima semana se abre en la parte de acá, más afora todavía, para que este mercado siga creciendo. Entonces, ya sabes, si es que quieres, puedes venir acá, seis de la mañana, vendes, todo bien y te suscribes. Y miren, este es el área de comida donde puedes encontrar corvinas fritas, pescado frito, jugos, com y bebes, menudo, salchipapas, papi pollos. Y a precios baratazos. Así que sí tienes que venirte a dar una vueltita por acá. Y miren, no tienen que esperar a que sea temporada navideña para encontrar artículos de navidad. Porque aquí tienen artículos de navidad, tienen bombillos, todos los decorativos para fiestas navideñas. Y saben que es lo más interesante que, si es que algún rato terminaste con tu novia o algo, acá puedes venir a dejar tus peluchos. Y si no, pues puedes venirlos a comprar. Son muy baratos. ¿Este a qué precio sale, jefe? Miren, este peluchito sale en dos dólares y te ganas a tu cruz. Y aparte de eso, tienen aquí ropa, tienen más peluchitos por si acaso tienen bebés, miren. Así que amigos míos, no pierdan el tiempo, vengan para acá, vale la pena totalmente. Lo que yo, ya me fui llevando un par de cosas. Tiene con su mascota, muy bueno, baratito. Para toda mi gente de mi lindo Quito, me llamo Rosario Zapata, estoy para servirles. Aquí mi negocio se compone de zapatillas, réplicas triple A, interiores, medias, ropa deportiva, igual, chompitas, juguetitos, novedades, gorras. Trabajo con pura ropa deportiva. Estoy a las dores, estoy situada en el mercado de Pulgas del Inca, lo mejor del norte. ¿En qué horario no más se encuentra usted, señor? Nuestro horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y puede pregar, claro, aquí estoy en el primer pasaje, mi puesto es, mi puesto es una carta grande de 4 de la tarde. Me llamo Rosario Zapata, más conocido como Charito. Y mira, si ya te independizaste de tu casa y no tienes platos, ve. 5 platitos por un dólar. 5 de licheros, 5 soperos, 5 tacitas, 1 dólar. Aquí estamos para el mercado, para el pueblo. Si ven, eso es lo bueno que es del pueblo, para el pueblo. Y miren, son triple A, ¿verdad, señor? 25 dólares. Miren, son copias triple A, 25 dólares. Y son totalmente nuevas, miren, todo es nuevo. Miren, 10 dólares. 10 dólares, 25. O sea, date una vuelta por acá, que vas a encontrar cosas muy interesantes. Y miren la ropa. La ropa también está muy buena. Está totalmente nueva. Y económica sobre todo. Todo esto de acá es nuevo. Así que, pueden venir para acá. Pueden venir donde no hay Charito. Y comprarla. Así que, ya saben, amigos. Y miren, pueden encontrar aquí cristalería, porcelanato. Miren, ya que se viene temporada de escuela, pueden encontrar las mochilas. Y algo que me gustó bastante es que ya están vendiendo cuadernos. Y los cuadernos son totalmente nuevos. Y aparte de eso, que son súper económicos. Entonces, como que comprar en superpaco o en cadenas grandes, mejor puedes comprarlo aquí. Y la verdad es que tienen cosas muy bonitas. Miren, ¿se ven? Son de cristal y baratas. Y miren, desde perfumes de marca pueden encontrar aquí. Toda esta parte es de perfumes. Obviamente son copias triple A, pero aquí no les va a gustar ponerse un Victoria Secret o un Calvin Klein. Miren, todito esto de aquí. Pueden encontrar en el mercado de aquí de Lincoln. Y obviamente a precios muy económicos. Pues miren, pueden encontrar cargadores, estuches, billeteras. Y el horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pueden encontrar aquí y venir. Miren, tienen audífonos, tienen cargadores y de todo. Y no se olviden que los pueden encontrar en redes sociales como Mercado de Pulgas El Inca. Están en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Así que chequen el video que tienen un contenido muy bueno. Y aparte de eso están por hacer un concurso de tiktokers en la parte de aquí. Apoyemos lo nuestro. Sabes que somos del pueblo pa'l pueblo. Así que ya saben amigos. ¿Quieren ropa? Ropa totalmente nueva también pueden encontrar aquí. Oigan. Y la verdad es que es súper económica todo lo que encuentran aquí. Tienen ropa americana, tienen ropa nacional. Literal, tienen de todo. Miren. Miren, aquí tienen jeans. Incluso encuentran pantalones hasta en remate. Y la verdad es que la tela, o sea, el material es muy bueno. O sea, no tienen que pedirle favores a nadie. Y miren. Pueden venir aquí y comprar. Y se van felices de la vida. Y miren, de hecho, hasta pueden encontrar aquí botitas totalmente nuevas. Muy bonitas. Si es que eres amante de las botas. Y más que todo, para que te cubras del frío, puedes venir a encontrar acá en este lugar. Y obviamente los precios muy económicos. Ceñito, esta. Miren. Cinco dólares estas botas. Están súper bonitas. Y si te gusta ponerte tipo Pocahontas, esta ceñito. Miren. Cinco dólares, se dan cuenta. Tienen artículos aquí demasiado baratos. Miren estos zapatos casuales. Están nuevitos. Están muy bonitos. Miren. Están totalmente semi nuevos. Están por usar todavía muchísimo tiempo. ¿Cuántos están estos, señor? Siete dólares. ¿Se dan cuenta? O sea, pueden venir aquí a encontrar de todo. No, está en el interno. Miren. Saca tu técnico un bien en interno. Ahí está. ¿Y estas en cuánto están, señor? Cinco dólares. También miren. Pueden venir a aprovechar acá y encontrar de todo. Incluso hasta patines, miren. Se van a comprar cinco dólares. Miren, vengan al puesto de la ceñito y van a encontrar muchas cosas en cinco dólares. Muchas gracias, ceñito. Hasta luego. Miren, a ustedes que les gusta el maquillaje aquí pueden venir a encontrar. Maquillaje es totalmente nuevo. Si ustedes se percatan, todo el maquillaje es totalmente nuevo. Miren, brochas son nuevitas. Todo esto de aquí es nuevo. Y tienen a precios muy económicos. Así que pueden venir a visitar acá, comprar todos sus maquillajes. Incluso pueden encontrar hasta maquillajes de marca a precios muy económicos. Miren, estos zapatos son usados, pero están en muy buen estado para ser nuevamente utilizados. Eso es lo bueno de los mercados de pulgas. Que por lo general puedes encontrar aquí prácticamente de todo. De todo. Miren, si de pronto son aficionados a coleccionar figuritas, este es el lugar indicado. Tienen de todo prácticamente. Miren, si ven. Tienen Buzz Lightyear, Iron Man, Capitán América, Elmo en Navideño, Hulk. Woody, la esposa de Woody. Los de... Ay, se me fue el nombre. Si alguien sabe el nombre de estos, por favor, abajo en los comentarios. Los de Pizza Planet. Esos, man. Míralos. ¿Cómo se llaman estos? Los Minions. Los Minions. El Hombre Araña en la parte de allá. Y aparte de eso, miren. Zapatitos. Muy bonitos. Muy económicos. Sobre todo nuevos. Este de aquí está genial. Miren. Este de aquí está muy bonito. Y como les digo, todo esto de aquí es de mar. Que pueden encontrar a precios muy económicos. Así que si vas a la tienda. Hace años a mí que me pasó. Yo compré unos zapatos en 150 dólares. Y aquí encontré los zapatos en 40 dólares. Así que... Miren, vale la pena. Vean estos de aquí. Estos no los encuentran ni... Ni yendo a la tienda. Ni en Explorer. Pero aquí los pueden venir a encontrar. Y tienen más juguetitos. Así que... ¿Qué esperan? Pueden venir acá, miren. Tienen de todo. Y a menor precio. Y por ahí está el Hombre Araña. Y miren, aquí en el mercado de Pulgas también encuentran feria de carros. No, mentira. Para que vean que este mercado es 100% seguro. Les ofrecen servicio de parqueadero. En toda la parte de acá. Ahí está mi bolido. No se saque su mascarilla. No se saque su mascarilla. Manténgase puesto, por favor. Cada stand le proveen de gel y alcohol. Así que no se olvide. Esta es la feria del mercado de Pulgas del Inca. Una de las mejores ferias de Quito. Le esperamos. Venga con toda su familia. También si usted desea participar con nosotros. Durante toda la semana. Separe las cositas que va a vender. Como puede ser juguetes, zapatos. Ropa en general. Tiene que venir sábado o domingo. 6 de la mañana aquí al ingreso de la feria. Le damos una mesita, una cartita. Y usted participa aquí con nosotros. Así que le esperamos. Por favor. 8 de la mañana. Hasta las 4 de la tarde. Bueno. Entonces. Agarra, 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 agarra lo que puedas. Aquí en la mejor feria de Quito. El mercado de Pulgas. El Inca. Bienvenidos. Y nada mi gente. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartir, darle me gusta. Síganos apoyando para que este canal siga creciendo. Pues la verdad a mi me gustó mucho haber visitado este mercado. La gente muy amable. Las cosas a muy buen precio. Cosas super buenas. Espero que a ustedes también les haya gustado este video. Espero que puedan visitar este lugar. Están aquí apenas en el Inca. En las 6 de diciembre. Y Shiriz. O sea. A nada. Los horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vengan. Visítenlos. No se van a arrepentir. Amigos. Conmigo. Hasta una próxima. Bye. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias.